En su regreso a suelo estadounidense, tras su participación en la cumbre del G-20, Donald Trump vivió una curiosa situación en la base de la Fuerza Aérea de Andrem, en Maryland, ante un marine que había perdido su gorro, sin poder recuperarlo por su obligación de mantenerse en su posición. El viento causado por el marine One, el helicóptero con el que Trump y su esposa Melania viajarían a la Casa Blanca, había volado la prenda del uniformado a unos metros. Donald Trump tomó el gombo del suelo y se lo fue a poner al marine, sin ningún resultado, porque al momento el viento lo volvió a tirar. Así que Trump terminó por subirse al helicóptero y ya no seguirse metiendo. Pues esta acción de Donald Trump se ha vuelto viral, como la ven. Ya todo lo que haga Donald Trump es che-ga-do. Bueno, pues aquí los dejo con este incidente que se ha vuelto viral. Les agradezco mucho su atención y los invito a que se suscriban a mi canal. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!